Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un Consejo Notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Y mire usted, hoy le tengo un tema muy, muy interesante, los medios alternativos de solución de controversias, y para ello me acompaña mi amigo el notario Enrique Lebet Rivera, él es titular de la Notaría 52, con residencia en Jamapa, Veracruz, de la demarcación de Veracruz. Bienvenido Enrique. Muchas gracias Manuel por la invitación, saludos a todos los amigos notarios, notarias del Estado de Veracruz, y a todos los ciudadanos en general. Muchas gracias, me acompaña también la maestra María El Socojo Domínguez Aguilar, ella es notaria escrita en la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa, con residencia en Emiliano Zapata. Bienvenida maestra. Muy buen día a todos, muchas gracias por invitarme. Muy bien, y estimado auditorio, vamos a hablar precisamente de todos estos medios alternativos de solución de controversias, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Recordarles que tenemos una ley estatal sobre esto y un centro de justicia alternativa en el Estado de Veracruz. Esta ley, pues ya data de 2013 y la última reforma fue en 2022, pero el pasado 26 de enero se publicó una ley nacional de medios alternativos de solución de controversias que, pues modifica muchas cosas, se actualizan muchas otras, y que va a requerir que la ley estatal, pues se actualice en estos temas. Y de todo esto le estaremos hablando el día de hoy, pero antes de ello vamos a ir a una cápsula. No se vaya porque está usted en el mejor programa de la televisión, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante. Hola, ¿qué tal? Les saluda Karina Ramos Cuevas, notaria adscrita en la Notaría 59 de Alvarado, Veracruz. Les quiero dar un consejo notarial. Si ustedes quieren enajenar su casa habitación y poder exentar el impuesto sobre la renta, acudan con su notario de confianza para que con tiempo puedan tener la documentación necesaria de acuerdo a la ley y el reglamento del impuesto sobre la renta, y puedan tener este beneficio. Este más auditorio, pues como ya le comenté, estamos hablando de los medios alternativos de solución de controversias. Y mire usted, en primer lugar hay que decir que, digamos, hay un nivel de intervención de los facilitadores en cada medio alternativo. Podemos hablar, en primer lugar, de la mediación, donde el mediador no propone la solución, solamente orienta las partes a que lleguen a un acuerdo. Posteriormente tenemos el conciliador, y el conciliador lo que hace es proponer soluciones, pero las partes tienen que aceptar o no esa solución. Posteriormente tenemos el arbitraje, y en el arbitraje las partes se someten a esa competencia, el árbitro, el árbitro emite una resolución, un laudo, y las partes se deben de acatarlo. Y desde luego, pues después tenemos el procedimiento judicial ante el juez, que ya sabemos que incluso tiene la facultad de imperio. Esto es de imponer la solución por el uso de la fuerza pública. Sin embargo, esta ley que le hablaba yo al principio, esta ley nacional de medios alternativos de solución de controversia, pues establece ahora otras dos formas, digamos, más sencillas. La primera de ellas es el acuerdo de voluntades. Las partes se ponen de acuerdo y ellas hacen un convenio, que obviamente tienen que sujetarse al marco normativo, a lo que dice la ley. Y la segunda parte es a través de un abogado facilitador. Es un especialista que los va orientando. En fin, y además establece otro tema muy importante, que son los procedimientos en forma remota, vía electrónica. Y entonces, bueno, la idea precisamente de facilitar estos medios alternativos de solución de controversia. Enrique, nosotros, además como notarios, pues generalmente siempre estamos inmersos en la solución de conflictos. Entonces, comentabas tú hace un momento el tema de las sucesiones. Sí, te agradezco la invitación, Manuel. Agradezco a todo el consejo directivo del Colegio de Notarios, que encabeza el notario Daniel Cordero Galvez, por la iniciativa de dar mayor difusión a la actividad del notario, de tener un contacto con nuestros colegas notarios, notarias, de todo el territorio veracruzano, y más allá del territorio veracruzano, que este programa tiene un impacto nacional. Los felicito por este exitoso programa. Y estamos hablando efectivamente de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es una ley que obedece por una reforma que se hizo al artículo 73, fracción 29, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace más de seis años. Tenía seis años rezagada esta ley. Tenía ya seis años. Qué bueno que se hace esta ley. Y obviamente se toma como supletorio de esta ley el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta ley que tiene una aplicación, es de orden público, que tiene una competencia nacional, le compete a toda la población, a toda la república, la observancia de esta ley, porque en cada entidad federativa ya existía una ley de medios alternativos de solución de conflictos, como es el caso de Veracruz, que desde el 2013 existe una ley en el Estado de Veracruz. Ya llevamos más de diez años aquí en el Estado de Veracruz con una ley de medios alternativos. Hay otras entidades federativas, como es la Ciudad de México, que ya tiene más de 20 años explorando esta justicia alternativa. Igual el Estado en Jalisco también tiene ya más años que nosotros. Cada entidad federativa ha llevado su ritmo. Pero esta ley es de carácter general, de observancia para todos los habitantes en la república, y tenemos que sujetarnos. El Congreso del Local ahora tendrá un año para ajustar los lineamientos generales, los principios que establece esta ley, a la ley estatal. Sí, claro. Pero te comentaba yo que además los notarios, pues de hecho, hacemos esta mediación. Es muy común que las personas, sobre todo tratándose de sucesiones donde no hay testamento, o en testamentos donde están nombrados herederos universales, en partes iguales, por ejemplo, y pues hay algunos casos donde los bienes no se pueden dividir, ¿verdad? No sé, tal vez vehículos, joyas. Y entonces hay que llegar a un acuerdo. Y generalmente nos piden consejo. Bueno, pues eso prácticamente viene siendo una mediación o una conciliación. Maestra María del Socorro, usted que fue juez municipal, los jueces municipales tienen una facultad de mediación. Así es. Y a usted le tocó hacer este tipo de procedimientos. ¿Cuál es su experiencia ahí? La verdad es que desahoga mucho el trabajo de los juzgados. En los juzgados municipales se llevan a cabo las mediaciones. Obviamente son conflictos pequeños, pero evita que lleguen a crecer, evita que se quede ahí, que se resuelva de una forma pacífica. Las propias personas son las que proponen a veces cómo resolverlo. Incluso en las comunidades, los agentes municipales también, sin tener preparación, ellos arreglan muchos conflictos entre las personas, entre vecinos, que si la gallina, que si. Cosas sencillas, pero que muchas de las veces, si tú no los resuelves de inicio, cuando comienzan, van creciendo y ese conflicto va creciendo. Entonces, qué importante es toda esa gente que trabaja desde las comunidades y que puede resolverlo. También, obviamente, pues aquí ya en el Estado, ya a nivel capital, está el CEJAP, donde pueden acudir y donde pueden venir y solicitar que se les haga una mediación respecto de sus conflictos y obviamente, pues, les va a evitar ese desgaste físico, ese desgaste económico. Económico y emocional. Y emocional. Mire usted, hay que decirlo, que la conciliación y la mediación es voluntaria. Usted la puede solicitar y si la otra parte acepta, pues pueden acudir a ella. Y si en alguna parte del procedimiento, hasta cinco audiencias pudiera ser, no se llega a un acuerdo, bueno, pues se interrumpe, pero también si en algún momento el procedimiento, las partes ya no quieren seguir, igualmente se termina. Sin ninguna responsabilidad para las partes. Y con la secrecía que debe ser, lo que se platique y se vea en este procedimiento, no puede salir de ahí. y tiene que quedarse ahí. Es la secrecía, el secreto profesional. Ya el arbitraje no. Si usted se somete expresamente al arbitraje para una solución de conflictos, comentábamos hace un momento el tema de derecho mercantil, el tema del comercio internacional, etc. Hay paneles especializados, pero si yo me someto a ese panel, pues debo de acatar su orden, lo que ellos resuelvan. Y bueno, en el caso del juez, pues hay un orden normativo que dice que todos podemos demandar a todos y que si me demandan injustamente, yo puedo cobrar gastos y costas. Pero es mucho mejor, como siempre lo decimos, más vale un malajero que un buen pleito, porque nos va a bajar tiempo, dinero y una serie de problemas, incluso de tipo anímico, de tipo psicológico, de tener un pendiente. Entonces, usted tiene hoy, en estas leyes, una serie de opciones para resolver esos conflictos y que no llegue a mayores, Enrique. Así es. Así es. Hay muchos notarios que hemos estado explorando esta posibilidad. A través del CEJAP hay cursos de certificación, hay abogados que se han certificado, algunos notarios a nivel nacional y aquí en el Estado de Veracruz que nos hemos certificado para brindar también ese servicio como centros de mediación privada. Vamos a comentar, ahí está el centro público, que es gratuito, que hay centros privados de mediación que son más especializados y ahí se cobran honorarios. Exacto. Perdón, hay que decirlo, que hay una institución gratuita que es del Estado y obviamente, bueno, pues hay que esperar de alguna manera algún turno. Pero también, en las leyes se establecen estos centros privados que tienen un costo, pero como bien lo decían, Enrique, pueden ser especializados en los temas que ustedes quieren, transporte, tal vez en temas de canadería, agricultura, qué sé yo, para poder darles la mejor solución, ¿verdad? Así es, estos son medios alternativos para solucionar controversias. Sabemos que los juzgados están congestionados, la justicia tradicional, que es a través del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que tiene establecido un organigrama, una estructura territorial, juzgados de acuerdo a sus materias, a sus competencias, pero esto es una justicia alternativa, alterna, por eso se llama mecanismos alternativos de solución de controversias. Antes de ir a un, a una justicia tradicional, irte a juicio, a un proceso donde va a haber un ganador y un vencido, ya hay que pagar un abogado que te represente las partes de manera voluntaria, de manera confidencial, ahí la propia ley establece todos sus principios que son muy bondadosos, la gratuidad, muchas bondades que tiene esta ley para poder llegar a una solución de un conflicto que a lo mejor con la comunicación se puede resolver y lo vemos en las notarías, temas que tienen que ver con las sucesiones, ya sean testamentarias o intestamentarias, que muchas veces platicando con las partes y aclarando muchas dudas, por eso es importante que acudan con el notario, con el abogado especialista en la materia, porque luego escuchan al vecino, a la vecina o a personas que desconocen del derecho y los pueden malorientar y generan divisiones, generan desinformación y generan conflictos, controversias que se pueden solucionar en una mesa de diálogo. Claro, ese es un tema muy interesante porque es muy común que lleguen las personas y nos dicen oiga, es que a mi vecina me dijo que ella tuvo un caso similar e hizo esto y hay que decirlo, cada asunto es un traje a la medida, no se deje llevar por el consejo de alguien pues que no sabe porque a veces un pequeño detalle hace un cambio total en cada asunto, pero el maestro María del Socorro hay algunos temas que no pueden entrar en estos medios alternativos. y es, bueno, afortunadamente porque son temas muy delicados como lo es la violencia contra la mujer, contra las niñas, como son los delitos graves, entonces esos temas no pueden entrar ahora sí que a estos medios para poderlo solucionar de una forma pacífica, ahí el gobierno, el Estado entra directamente y no permite que las personas lo puedan arreglar porque ya son delitos graves, ¿no? Pero sí se pueden arreglar pues ya cuestiones civiles, cuestiones que ya no son de tanta cuantía y además yo sí lo sugiero mucho, lo recomiendo, ¿por qué? Porque aunque sea ya sea en el CEJAP que es gratuito, ya sea en algún centro especializado que sí les van a cobrar, pero seguramente será mucho menos el tiempo que se van a llevar para realizarlo y además el costo de lo que van a pagar, entonces siempre es 100% recomendable. Pero hay que decirle este mal auditorio que si usted hace una demanda civil y la pierde, hay algo que se llama gastos y costas, esto es los gastos de los abogados de ambas partes, los peritajes, etcétera, todo lo que se haya generado pues tiene que pagarlo si demandó algo que no procedió. Entonces, en estos acuerdos usted no cae en esa hipótesis sino que lo que hace es llegar a un acuerdo y dependiendo del procedimiento puede llegar a un acuerdo solo con las partes, utilizar un abogado facilitador, experto en derecho o tener un mediador que los oriente a cuál es la posible solución, un conciliador que proponga la solución, un árbitro que la dicte o un juez que la imponga. Entonces, hay toda esa multitud de soluciones. Pero hay un tema muy importante aquí también. Esta nueva ley que apenas entró en vigor el 26 de enero pasado establece la posibilidad de un procedimiento en línea. Ya la ley está estableciendo la posibilidad de que todos estos sistemas de solución de conflictos puedan hacerse en línea. Y esto es nuevo. En Veracruz todavía no lo tenemos porque hará falta, como bien lo decía Enrique, actualizar la ley. Y de eso se trata, ¿verdad, Enrique? De que vayamos con los cambios tecnológicos que nos faciliten la vida. Así es, como bien lo comentas, esta ley es del 26 de enero, se acaba de publicar recientemente, está todavía calientita. Entonces, qué bueno, obviamente esta ley conlleva muchas cosas. Hay que hacer reglamentos interiores, reglamentos a la ley, habrá, se creará un centro, una infraestructura, un organigrama para la atención. Se tendrán que adecuar las legislaciones locales porque no se abroga la legislación actual estatal, sino se tendrá que actualizar, se tendrá que hacer las adecuaciones para homologarla con la ley federal. Entonces, va a haber muchos cambios legislativos que hay que tener pendientes, observancia. Qué bueno que quisiste tocar este tema en el programa. Muy bien. La ley de medios que es muy importante que todos los abogados y la ciudadanía en general conozcan estas herramientas que establece la ley. Ahí establece los procedimientos, se establece de manera enunciativa, más no limitativa, cinco procedimientos, la negociación, la negociación participativa o colaborativa, como bien lo señala la ley, la mediación, la conciliación, donde ahí el conciliador sí propone la solución y el arbitraje, que el arbitraje se establece en un contrato, se someten las partes a una cláusula promisoria para, en caso de controversia, que el árbitro sea quien resuelva ese conflicto y dicta un laudo que se tendrá que sujetar las partes. Como obligatorio. Muy bien, este auditorio, vamos a otra cápsula, no se vaya, está usted en el mejor programa de la televisión. Hola, les saluda la licenciada Laura Marcela Hernández Gómez, notaria adscrita de la notaría número 8 de Poza Rica, Veracruz. Este día quiero compartir con ustedes un consejo notarial. Si están interesados en adquirir un bien inmueble, no den anticipos ni reciban, ni entreguen su documentación a personas fuera de la oficina. Acudan con su notario de confianza a las oficinas de la notaría. Pueden buscarlas en el directorio de notarios que se encuentra en la página del colegio de notarios. Este nuevo auditorio estamos hablando precisamente de los medios alternativos de solución de controversias y como ya usted sabe me acompaña mi amigo el licenciado Enrique Lebet Rivera titular de la notaría 52 de Jamapa y la maestra María el Socojo Domínguez Aguilar notaria adscrita de la notaría 30 de la demarcación de Jamapa perdón Enrique Lebet Rivera de la notaría de Jamapa de la demarcación de Veracruz. Muy bien este nuevo auditorio y mire entre otras cosas pues estamos platicando fuera de cámaras de la necesidad de hacer un procedimiento un centro de medios alternativos de solución de controversias en materia notarial que consideramos que sería una iniciativa muy importante ahora con esta nueva ley nacional que nos permite certificarnos a través de cursos de actualización y entonces es muy importante de hecho los notarios estamos actualizándonos permanentemente apenas venimos de un curso en actualización fiscal y legislativa en la Ciudad de México que organiza el Colegio Nacional que por cierto la Presidenta del Colegio Nacional ya estuvo en un programa con nosotros Guadalupe Díaz Cajanza que le mandamos un saludo muy afectuoso y también estudios en la Ciudad de México recibiendo unos reconocimientos por un diplomado en materia de actualización con énfasis en la legislación veracruzana varios notarios de acá de Veracruz que hicimos en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y agradecemos mucho también al Presidente del Consejo Directivo Daniel Cordero Galvez que se preocupó por hacer este convenio y hacer que el notariado veracruzano pues tenga toda esta preparación y como siempre estimado auditorio pues nos gana el tiempo Maestra María El Socojo un último mensaje bueno que bueno te felicito te felicito que informes a las personas para que sepan y conozcan que no solo hay juzgados que no solo puedes resolver tus asuntos a través de conflicto sino que hay otros medios donde tú puedes de una forma práctica fácil sencilla puedes resolver tus asuntos un saludo para todos muchas gracias Maestra Enrique un último mensaje a nuestro auditorio pues agradecerte la invitación Manuel agradecerle a la licenciada Socorro de poder compartir con ustedes opiniones el análisis de esta ley que esta ley tiene 144 artículos son 9 capítulos y tiene 17 transitorios invito a todos el notariado y a la población en general que lea la ley que tiene muchas bondades que nos pueden servir muchas gracias Enrique estimado auditorio gracias por el favor de su atención los esperamos en otro programa más de consejo notarial un consejo notarial cada semana Gracias por ver el video